Es una vergüenza lo que pasa en América Latina. Hay un fraude en Bolivia, ese sinvergüenza de Evo Morales paralizó el conteo de elecciones y impidió que por lo menos pasaran a segunda vuelta con el señor Messi. No hay manera de tolerar a estos cubanos venezolanos que ejercen política y trabajo de inteligencia en Bolivia. Lo ejercen en Chile, lo ejercen en Colombia, en Ecuador y en Perú. Está bien que tengamos venezolanos migrantes huyendo de la barbarie de Maduro. Pero si usted conoce a un venezolano que hace trabajo de inteligencia a favor de la izquierda, delátelo. Delatemos a los venezolanos que hacen trabajo a favor de Maduro en Perú. No podemos permitir otros sinvergüenza más que creen en el comunismo. Lo que acaba de pasar en Bolivia es una vergüenza. Si usted conoce gente de izquierda que es radical, comunista, delátela. Esa gente no quiere construir democracia en el Perú. Si usted vive en Chile, si usted vive en Santiago, si usted vive en Quito, si usted vive en Bogotá, vive en algún pueblo pequeño y conoce gente de izquierda radical que quiere destruir América Latina, delátela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!